Es asombroso ver el número creciente de científicos que comienzan a interesarse por el ámbito de la vida tras la muerte. Hoy entrevistamos a fondo a Vicen Guillem, doctor bioquímico valenciano, que nos habla no sólo de su perspectiva sobre las ECM, sino que principalmente aborda la realidad espiritual, contextualizando la obtención de dicha información y el por qué todo esto es algo verdaderamente relevante para el ser humano. Para mí las experiencias cercanas a la muerte simplemente reflejan una realidad, que es el hecho de que cuando se acaba la vida física continúa la vida, o sea que la conciencia sobrevive la muerte del cuerpo físico y entonces el espíritu se traslada a vivir a otro plano de la existencia, llamémosle mundo espiritual, y en el caso de las experiencias cercanas a la muerte sería como un anticipo de lo que nos va a pasar a todos. Es como personas que echan un vistazo a lo que hay más allá y tienen la posibilidad de volver y contarlo, aquellos que se atreven a contar lo que han vivido, ¿no? Entonces para mí la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación, no está motivada por el mal funcionamiento del cerebro en ese estado de falta de oxígeno, sino que es una realidad que nos están contando pues millones de personas, ¿no? Se ha estimado que alrededor del 4% de toda la población mundial en algún momento va a experimentar una experiencia cercana a la muerte. Claro, 4% de miles de millones de personas son millones de personas, ¿no? Entonces yo creo que nos lo deberíamos tomar como lo que es pues una información que nos está dando pues muchas pistas de qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Vale, de acuerdo. Yo quería preguntarte cómo enfocarías el hecho de que independientemente de que sí que parece que hay una tendencia muy marcada, una estructura típica en este tipo de experiencias, pero sí que hay variaciones. Es decir, hay personas que pueden toparse con, por ejemplo, con Jesús si su bagaje sociocultural estaba ligado a esa figura, a la religión cristiana. Entonces eso es algo que despierta dudas y muchas veces los que desestiman estas experiencias como algo genuino hablan precisamente de este tipo de variaciones. ¿Tú qué piensas acerca de esta cuestión? Bueno, es imposible que una experiencia cercana a la muerte sea exactamente igual para todos, ¿no? Digamos que hay unas etapas que sí que se han visto más o menos que son comunes y habituales, pero eso no quiere decir que porque haya personas que tengan una experiencia diferente esto invalide la experiencia en sí misma, ¿no? Normalmente sí que a eso suele haber un encuentro. Lo que es común en casi todos es un encuentro con alguien. O sea, ese alguien, algunas personas dicen que son seres queridos que ya han fallecido, otros lo identifican como sus guías, seres de luz. Otros, yo pienso que debido a sus creencias, identifican a esos guías, porque suelen tener un aspecto pues que a uno le recuerda lo que podría ser el aspecto de Jesús o lo que a uno le han enseñado que puede ser el aspecto de Jesús. Ellos mismos lo identifican con Jesús, pero muchas veces no... El guía no les dice yo soy Jesús o yo soy María ni nada. Simplemente pues les transmite mucho amor, mucha paz y les explica pues qué es lo que van a vivir, ¿no? Yo personalmente pienso que muchos de los que dicen que se encuentran con Jesús no se encuentran con Jesús porque mucha faena tendría que tener Jesús para acudir a todos los casos, ¿no? Yo pienso que son guías espirituales que se aparecen, digamos, de esa manera porque eso sabe que les genera confianza y como tienen una gran capacidad de amar pues transmite mucho amor, ¿no? Y entonces es la persona la que según sus creencias pues suele identificar a ese guía con las figuras, digamos, de Jesús, de María o si es mujer, de María, casi siempre, y si es hombre, Jesús, ¿no? Pero aparte de ellos hay más gente en el mundo espiritual, ¿no? Entonces yo pienso que eso ya es una interpretación, ¿no? Pero que el hecho en sí de que se encuentran con algún ser que generalmente les avisa de que todavía no ha llegado su hora, si no, no volverían, y les hace pues eso, les hace una pequeña reflexión de que todavía tienen muchas cosas que hacer en el mundo físico y que se tienen que volver al cuerpo y de hecho por eso regresan. Algunos de ellos es como que ya les queda poco y es como un anticipo de lo que será su transición definitiva, ¿no? Porque a lo mejor a los pocos meses fallecen, ¿no? Entonces yo creo que en esos casos es pues una manera de que esas personas actúen de testimonios de lo que se vive en el otro plano, ¿no? O sea, vuelven temporalmente para avisarnos a los demás de qué es lo que hay al otro lado. De acuerdo. Y ahí es cierto que es un porcentaje muy pequeño, pero ¿qué considerarías o qué consideración tienes sobre las ECM que son de tendencia negativa? Sí, pues que también son reales. Quiero decir que hay que pensar que el hecho de irse al otro plano no significa que todo el mundo vaya a ir, digamos, a la parte buena, ¿no? O sea, que vayan a la parte buena depende de su comportamiento en la vida y también de si el hecho de tener la experiencia ha sido fortuito o ha sido provocado. Quiero decir que la mayoría de experiencias negativas, pues tal vez porque como no ha sucedido de forma espontánea, lo están adelantando, pues claro, el hecho en sí de quitarse la vida es algo negativo desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y luego también pues las personas que han tenido un comportamiento sumamente negativo en la vida o incluso algunos que a lo mejor pues están excesivamente apegados al mundo material, pues pueden tener experiencias negativas, ¿no? Bueno, primero aclarar que el mundo espiritual no es un lugar homogéneo, quiero decir que no está todo igual, no es todo magnífico ni maravilloso, sino que hay como diferentes niveles, ¿no? Niveles podríamos clasificar en función del nivel evolutivo de los seres que los habitan, ¿no? Podríamos decir que hay franjas vibratorias y los espíritus, digamos, poco avanzados o que han cometido actos negativos pues se van a situar en los niveles de menor vibración, ¿no? Porque la vibración, digamos, hablando de la evolución, pues podríamos decir que mayor evolución, mayor vibración, menor evolución, menor vibración, ¿no? O sea, y la vibración se refiere, digamos, a la densidad del mundo espiritual, ¿no? Menor vibración, mayor densidad. Es como un mundo energético, pero más cercano a la materia, ¿no? El de baja vibración y el de alta vibración, pues podríamos decir que es más etéreo, ¿no? Entonces, los espíritus, pues según su comportamiento, se van a situar en uno de esos niveles. Entonces, los que han, por ejemplo, espíritus que han cometido asesinatos, pues cuando pasen al plano espiritual no van a tener una transición positiva. No va a ser todo maravilloso de repente, ¿no? Digamos que por el peso de sus actos se van a situar en las franjas del mundo espiritual, llamémosle el astral inferior, ¿no? Que sería, pues, por decirlo de alguna manera, sería lo más semejante a la idea del infierno, ¿no? No como un lugar de condenación eterna, sino un lugar donde se reúnen espíritus que han actuado mal en la vida y que se reúnen en ese lugar por, digamos, por afinidad en sus actos, ¿no? Y lógicamente, pues, es un lugar, pues, donde ellos mismos se hacen daño los unos a los otros. Son lugares inhóspitos, digamos que de naturaleza inhóspita, y donde hay una acumulación de negatividad porque son espíritus muy endeudados, ¿no? Entonces, ¿esto es para siempre? Pues no, no es para siempre. Es una etapa que ellos van a vivir como consecuencia de sus actos hasta el momento en el que reconozcan sus errores y tengan el deseo de cambiar, ¿no? Y entonces reciben la ayuda del mundo espiritual, de seres más avanzados, que les sacan de allí y los recolocan en lugares donde van a tener la oportunidad de ir mejorando, ¿no? Entonces, es una estancia temporal. Digamos que está condicionada a que el espíritu quiera reconocer sus errores y tenga un propósito de enmienda sincero, ¿no? Entonces, pues ya lo espiritual les dará, digamos, una nueva ubicación y, pues, nuevas, digamos, funciones que generalmente son de ayuda hasta el momento, pues, en el que ese espíritu, pues, vuelva a encarnar, pues, para continuar su proceso de evolución, sobre todo, pues, si se da cuenta de los errores, pues, se planearán encarnaciones para intentar enmendarlos. Pues, por una cuestión de intereses de los, digamos, jerarcas de esas religiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cristianismo, pues, todo el mundo da por hecho que Jesús no habló de la reencarnación y que solo hay una vida y la única referencia que tienen los que defienden esta postura es un texto de un libro que no se sabe ni quién escribió, no es de los evangelios, y que dice, está escrito o está dicho que solo hay una vida y después el juicio o algo así. Y, claro, ni lo dijo Jesús, o sea, ni siquiera está puesto que lo dijera Jesús y está en un libro que no se sabe quién lo ha escrito, ¿no? Y por el otro lado tenemos referencias en los evangelios canónicos en los que, de forma indirecta, sí que hay una referencia a la reencarnación, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntan a Jesús sobre Juan el Bautista, él dice que Juan el Bautista es Elías, el profeta Elías, que ha vuelto, ¿no? O sea, yo creo que, de hecho, él mismo tiene dudas de que la gente le vaya a creer, ¿no? Y si queréis creerlo, Juan es el profeta Elías que había de venir, ¿no? Quien tenga oídos que oiga o algo así dice, ¿no? Esa primera, eso es ya de por sí, ya solo con ese hecho, ya para mí está haciendo referencia a la reencarnación. Pero luego hay otra conversación con Nicodemo, donde, pues, a referencia de algo que está predicando Jesús, donde, pues, Nicodemo le pregunta que si es realmente... Porque Jesús insiste en que eso, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo entiende que se refiere a la reencarnación porque le dice, pues, ¿acaso puede volver una persona al vientre de su madre y volver a nacer? Algo así, o sea, claramente haciendo referencia a la reencarnación, ¿no? O sea, que él no entiende otra explicación, ¿no? Como hace la iglesia que intenta darle a esto una interpretación diferente. Pero es que si investigas un poco en la historia de cómo se va elaborando lo que es el credo cristiano y cuáles son las escrituras, pues te vas dando cuenta que realmente sí que hay pruebas de que Jesús habló de la reencarnación, que fueron eliminadas a partir de la conversión del cristianismo, o sea, de que el imperio romano se convierte al cristianismo, ¿no? A partir del emperador Constantino. Y que si no hay evidencias es porque las han borrado. No porque no existiera, sino porque las han eliminado a conciencia. Porque a pesar de que la gente piensa que... Y tienen su derecho, ¿no? De que las escrituras son la palabra de Dios, porque se lo han repetido una y millones de veces cuando eran niños, históricamente se sabe que las escrituras se van conformando a lo largo del tiempo. De hecho, ninguno de los evangelios se escribe durante la vida ni de Jesús ni de los apóstoles, sino que van recogiéndose después de mucho tiempo de las historias orales que se van transmitiendo, ¿no? Y entonces, pues, hay multitud de escritos y en algún momento alguien determina cuáles valen y cuáles no valen. O sea, cuáles entran dentro del dogma y cuáles no. Entonces, hubo una gran persecución para eliminar todos aquellos escritos que hablaban de la reencarnación. Entonces, lo que pasa es que la gente no quiere indagar en la historia y no quiere reconocer esto, ¿no? Pero el cristianismo hablaba de la reencarnación, en el judaísmo también hay pruebas, de hecho, Jesús era judío. O sea, el cristianismo aparece después de Jesús. Entonces, para mí Jesús habló de la reencarnación, los esenios conocían la reencarnación, en religiones antiguas también se conocían, pero es un tema que molesta a los que quieren controlar el mundo, ¿no? Porque si al final tu salvación no depende de ninguna institución, de ninguna jerarquía, sino que eres tú con tus propios actos, vida tras vida, el que determina cuál va a ser tu destino, pues qué poder tienen ellos sobre ti. O sea, porque la base de su poder reside en que ellos se creen o te hacen creer que son imprescindibles para tu salvación, ¿no? Y ahí es cuando tú inviertes tu dinero en ellos, ¿no? Pero si la salvación depende de ti mismo, pues toda esa jerarquía, pues prácticamente pierde su razón de ser, ¿no? Entonces, para mí ha habido un intento de borrar todo eso por un interés puramente de dominación, ¿no? Económico y de dominación, y el que quiera indagar. De hecho, también hay algún evangelio apócrifo que habla sobre estas conversaciones, incluso más extensamente de la predicación de Jesús, y por ejemplo la conversación de Nicodemo. Hay una versión de esta conversación, digamos, extendida, donde no se han efectuado recortes, y donde se entiende claramente que Jesús está hablando de la reencarnación. Y donde se ve exactamente donde han metido los cortes para quitar la idea, aunque residualmente todavía está ahí, ¿no? Entonces, claro, todos estos evangelios pues están como en peligro de extinción, ¿no? De hecho, este evangelio pues siempre ha estado el que lo descubrió, siempre ha tenido mucho miedo de que cayera en manos de gente de que pues lo sacara de en medio, ¿no? Que eso es lo que suele pasar, ¿no? Cuando se descubren manuscritos antiguos, pues siempre está la Fundación Rockefeller o gente poderosa ahí siempre metida para ver, para que no se filtre nada que no interese que se sepan, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué tanto interés en controlar la información del pasado? Pues porque a lo mejor se descubre el pastel y que no se han ocultado muchas cosas y se pierde toda esa fuerza que tiene el discurso de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Si resulta que se descubren escritos que contradicen esa idea, pues todo esto se caería como un castillo de naipes. Efectivamente. Luego, con respecto a la reencarnación, yo creo que muchos hemos tenido bastantes dudas con respecto a cómo se produce ese proceso, volviendo al plano espiritual. Desde que una persona fallece hasta que ingresa en un nuevo cuerpo, ¿cuál sería el proceso a rasgos generales? Sí, primero hay que aclarar, porque mucha gente cuando se le habla de la reencarnación inmediatamente piensa que alguien se muere y que al día o a las pocas horas ya está encarnado en otro cuerpo. Y no es así. O sea, la reencarnación no es un mecanismo automático que sucede inmediatamente después de la muerte del cuerpo físico. De hecho, lo que pasa es que el espíritu, al morir, se desliga del cuerpo físico y se reintegra en la vida en el plano espiritual, donde va a pasar mucho tiempo, años, tantos años o más de lo que dura una vida física. Y ahí va a seguir viviendo. Una de las cosas que hará es repasar todo lo que ha sido su vida para sacarle todo el jugo del aprendizaje que puede experimentar, de hacer ese repaso. Seguirá ejerciendo funciones en el mundo espiritual de aprendizaje y el volver a nacer requiere de una preparación en el plano espiritual, eligiendo qué tipos de pruebas se van a enfrentar en la siguiente vida, con quién vamos a vivir esa vida. Es decir, tiene que haber una puesta en común con otros seres que van a encarnar, por ejemplo, para conformar las familias, quienes van a ser los padres, los hijos, los hermanos. O sea, que todo eso no se deja al azar, sino que cuando tú vienes aquí ya vienes con un plan de vida. Un plan de vida que incluye el tiempo más o menos que vas a vivir, las pruebas importantes y qué personas van a formar parte de tu vida, sobre todo en el tema de la configuración de las familias. Entonces, pues todo eso requiere tiempo y una planificación y un asesoramiento de los guías, que son los que normalmente conocen mejor cuáles son tus necesidades evolutivas, aunque luego al final tú acabas eligiendo cuáles van a ser las pruebas de tu vida. Y pues todo eso requiere tiempo, preparación, y entonces cuando ya todo eso sucede, pues ya el espíritu, digamos, que entra como en una especie de proceso de pérdida de la consciencia del plano espiritual. O sea, progresivamente va olvidando lo que es la vida en el plano espiritual y a partir del momento de la concepción, ese espíritu ya se va a ligar al cuerpo, al bebé en gestación. Eso no quiere decir que en ese momento se meta dentro del cuerpo, digamos que lo que hace es ligarse a ese cuerpo y empieza a experimentar lo que siente la madre, lo que sienten los que van a ser sus seres queridos o sus familiares. Y en el momento del nacimiento generalmente ya se produce la incorporación y durante la gestación el espíritu va yendo y viniendo, pero ya está ligado al bebé en gestación. Entonces es un poco como funciona, ¿no? ¿Por qué sería necesario el hecho de olvidar? Eso es una cosa que llama la atención a muchas personas. Sí, hay diferentes motivos, pero el principal es el que goces de la mayor libertad de acción en la vida física. O sea, que tus actos no estén condicionados por el recuerdo de la realidad del plano espiritual y ni de las otras vidas, ¿no? O sea, para que tú cuando actúes no lo hagas movido porque hay que ir a pensar mis guías de mí, ¿no? Que eso sería, aunque pueda ser una buena reflexión, en realidad te estaría acondicionando tu libertad, ¿no? Entonces la idea es que tú actúes con total libertad y no para complacer a ningún guía, sino sería una evolución forzada. Luego hay otro motivo y es el hecho de que te puedas centrar en las pruebas de la vida actual, ¿no? O sea, la carga de la memoria del pasado sería, siendo que en muchas vidas se sufre bastante, sería una carga demasiado dura para poder centrarte en las pruebas actuales. Imaginaos, si pudiéramos recordar toda la carga de sufrimiento del pasado, esto nos atormentaría, ¿no? Entonces esa es otra razón. Es como cambiar de ordenador de un año a otro porque el ordenador que estabas gastando ya está saturado de información, ya está muy limitado para poder trabajar con él y entonces te cambian el ordenador, pero todo lo que tú has aprendido de informática pues lo sigues recordando. Lo que no tienes es el mismo equipo, el mismo hardware. Entonces con el nuevo hardware pues te resulta, digamos, más fácil trabajar porque tienes el disco duro limpio, todo nuevecito para que puedas... Vas formateado. Exacto. Bueno, el libro está explicado de una manera, digamos, simplificada, ¿no? El origen de la información. O sea, no es todo de viajes astrales porque sería imposible que yo pudiera recordar toda esa información que yo pueda apuntar pormenorizadamente todas esas conversaciones siendo de un viaje astral, pues casi sería imposible, ¿no? Digamos que el viaje astral supone un punto del inicio del contacto más claro y evidente, de que existe ese contacto, pero luego el contacto se mantiene y se produce de diferentes maneras. Una sería el viaje astral, propiamente dicho, o sea, el viaje astral es básicamente que tú te puedes salir del cuerpo manteniendo la conciencia, la conciencia, perdón, y en esa salida pues tú puedes tener contactos con seres que están en el plano espiritual. Y esa sería una de las maneras de contactar. Isaías sí que existe, es un espíritu real, pero no solo contacto con él de esa manera. Otras formas de contacto es, ya una vez ya vuelves y sabes que existe, pues telepáticamente te pueden hablar. Tú te relajas y en momentos de relajación pues te pueden hablar. Otra forma de contacto es la mediunidad. O sea, el espíritu puede incorporarse, en este caso no a mí, yo no soy médium, pero mi mujer sí lo es, entonces pues a veces vienen, tanto él como otros hermanos, y se incorporan y pues dialogamos de esa manera y también es otra forma de contactar y de repasar si está todo correcto, todo lo que se ha ido apuntando, telepáticamente porque siempre pues cuando el contacto es telepático siempre pueden surgir errores, pues pensar que te han dicho algo y es de tu mente o confirmar cosas y entonces pues una manera de confirmar es el contacto mediúnico, ahí la verdad es que es bastante claro. Y entonces un poco de esa manera se va conformando todo el conocimiento, o sea, todo el contenido del libro a través de esa forma de contactar. Yo digamos por simplificación y por no comprometer a otras personas, pues lo puse de esa manera. También pues dejé en el aire de si era una conversación real o era una cuestión de fantasía o de un argumento literario, como un recurso literario, pues para que el que piense que eso es imposible, pues que por lo menos se lea el mensaje que realmente es lo importante, porque si nos centramos en el cómo, nos perdemos el qué. Hay gente pues que, porque hay gente que muchas personas pues dicen, no, yo es que he contactado con Jesús y tal y hay gente que eso le da mucha credibilidad y aunque sea luego el mensaje sea, digamos, un churro por el mero hecho de que alguien que le ha dicho que es Jesús se lo tragan y se puede dar el caso a la inversa, ¿no? Es decir, bueno, es imposible que alguien haya contactado con Jesús, por lo tanto ya ni siquiera me voy a parar a leerlo, ¿no? Entonces aquí la idea es analizar el mensaje y luego ya que cada uno, pues, según sus creencias, pues lo haga venir de donde quiera, ¿no? Entonces está, digamos, simplificado el cómo, el cómo se obtuvo el mensaje. Esa es otra cuestión que me parece interesante de abordar porque muchas personas dicen recibir información. Entonces, realmente, claro, yo creo que la gente termina teniendo desconfianza sobre todo por la disparidad de informaciones. Es decir, ¿esto cómo lo abordarías? Tan sencillo como que no dar por bueno nada a priori, sino analizar el mensaje. Y por el mensaje se conoce la calidad de, digamos, de los transmisores, ¿no? Es igual que como tú conversando con alguien puedes saber si es una persona formada, culta o no lo es. Y a lo mejor pueden falsificarte un título y enseñártelo, pero claro, si esa persona luego no demuestra que tiene esos conocimientos, aunque te enseñe un título, pues sabrás que no tiene, no se corresponde, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa un poco, ¿no? Yo he leído múltiples libros de supuesta procedencia del plano espiritual y unos me parecen buenos, otros me parecen que tienen buena intención, pero que no son reales. Quiero decir, que no hay una conexión con el plano espiritual, sino que son ideas mentales de las personas, que no está mal, pero no dejan de ser sus opiniones y luego hay cosas que son unas falsificaciones tremendas, ¿no? Entonces, yo cuando cuando ya dicen que han contactado con Jesús, ahí ya empezamos mal. Pero bueno, yo siempre, porque eso no es tan fácil, quiero decir, contactar, claro, todo el mundo quiere hablar con los más importantes de allí, ¿no? O los que nosotros pensamos que son los importantes, ¿no? Pero es que no es así, ¿no? Cada uno tendrá que contactar con aquel que se ponga el teléfono, o sea, tú cuando llamas a urgencias, pues se va a poner el que está allí atendiendo las urgencias, no se va a poner el jefe del departamento, ¿no? Entonces, hay que ser humildes y estar abiertos pues al contacto espiritual, pero con aquellos que se ponen a hablar contigo. El de querer ponerle nombres rimbombantes ya te da la sensación de que es una manera de intentar tapar la poca profundidad del mensaje. Aún así, luego, pues puedes escuchar, o sea, puedes leer y si te parece coherente y lógico, pues seguramente será un mensaje bueno y si está lleno de buenas palabras pero no hay ninguna coherencia, ninguna... O sea, el mensaje no tiene profundidad, pues seguramente no será un mensaje auténtico, ¿no? yo a la gente le animo a que explore por sí mismo y que no se quede con la rimbombancia del origen del mensaje sino de la calidad del mensaje. Si el mensaje le parece claro, coherente con... que no esté lleno de incoherencias, que tenga profundidad, que no sea... el mundo espiritual habla de una manera bastante sencilla pero profunda. O sea, no busca complicar las cosas. Cuando ya tú te ves un mensaje lleno de cosas enmarañadas, complicadas y que no le ves un sentido, eso ya te está hablando de que no viene de un buen sitio, ¿no? Entonces, pues cada uno ya tiene que decidir con qué se queda y con qué no. Por ejemplo, a mí, hablando un poquito antes, uno de los libros que me marcó de ese estilo que coincido contigo es el del libro de los espíritus de Allan Kardec. ¿Por qué? Pues porque era sencillo, era claro, las preguntas eran claras, las respuestas eran claras y a mí me explicaba el mundo. O sea, las inquietudes que yo tenía respecto al sentido de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, ese libro me ayudó a responder una parte de esas dudas, ¿no? Y le veía una coherencia interna, puede tener sus fallos, claro, está escrito para otra época, pero sí que le veía una coherencia, ¿no? Y entonces, pues, eso es lo que yo analicé, que le veía coherencia, le veía claridad, profundidad, sencillez, no había alardes ni pretensiones de dar hablar con muy buenas palabras pero sin decir nada, que eso es lo que suele pasar, entonces, en ese tipo de cosas es en lo que yo me fijaba. No, además, es que prácticamente va en contra de la expectativa que uno tiene, o por lo menos la mía fue esa, de repente, cuando empiezo a leerlo, digo, ¿pero cómo es posible? Y es como, me resultaba muy directo y además, precisamente, la cualidad de que es sencillo de comprender el mensaje, que me pareció espectacular, porque normalmente se tiende a contemplar eso, mensajes que son a lo mejor más complejos, más enmarañados y no sé muy bien por qué, la gente tiende a considerar más aquello que es complejo que aquello que es simple, pero me parece contraproducente. Sí, yo creo que pasa como en el cuento del traje nuevo del emperador, no sé si recuerdas ese cuento. No, no. Bueno, eran unos astres que le hacen creer a, un rey le hace un encargo de hacer el traje más perfecto posible, entonces le piden un montón de oro, de piedras preciosas, se ponen ahí como que están tejiendo y al final no tejen nada, o sea, se lo quedan todo, pero le da el mensaje siguiente y es que este traje solo lo pueden ver las personas que son, que tienen como una gran capacidad, ¿no? Y entonces, claro, estaba desnudo, o sea, ellos hacen como que lo visten y en realidad no lo estaban vistiendo, pero claro, el reconocer él que se veía desnudo, que no veía el vestido, era como admitir su ignorancia, porque esto es lo que le habían dicho, ¿no? Entonces, todo el mundo iba haciendo lo mismo hasta el día ese del desfile final, iba el rey por la calle todo desnudo, todo el mundo alabando como si estuvieran viendo un vestido, hasta que un niño que está viéndolo, viendo el desfile, dice, pero si va desnudo, o sea, el único que se atrevió a ver la verdad porque no tenía miedo al que dirán o al que los demás pensarán que es ignorante, ¿no? Entonces, yo creo que pasa mucho a veces con el tema espiritual pasa algo así, ¿no? Una persona dice, no, es que este libro dicen que es muy bueno, lo que pasa es que es tan elevado que es muy difícil de entenderlo. Yo no he entendido nada, pero es porque me falta elevación, ¿no? Pero yo sé que algún día, pues, y claro, yo digo, bueno, voy a intentar leerlo, ¿no? Y efectivamente no tiene ni pies ni cabeza y no se puede comprender, pero no porque sea para eruditos, sino simplemente porque no hay coherencia interna, solo hay palabras enrevesadas, mal ligadas con ideas que son oscuras y que no van a ningún lugar, ¿no? Pero claro, si no tienes un poco de confianza en tus propias capacidades y un poco de sensatez, pues, puedes caer en la trampa de lo del traje nuevo del emperador, ¿no? Que por querer ir de erudito de que estás con la espiritualidad, pues, no has alabado lo que todos alaban como un gran mensaje, ¿no? Entonces yo pienso que hay que ser más humilde y decir, mira, pues yo no lo entiendo, a lo mejor será muy elevado, pero yo no lo entiendo, a mí no me llega, no me dice nada y no pasa nada y a otra persona a lo mejor le llega. A mí eso me ha pasado, yo, perdona que lo diga así, un curso de milagro, o sea, yo le veo, lo siento mucho, pero yo sé que hay mucha gente que es muy fan de ese libro, pero para mí ese libro no le veo ninguna coherencia, pienso que es una elucuración mental de una persona y no le veo ningún avance espiritual ni, de hecho, niega la reencarnación y bueno, hay un montón de cosas, pero en general no tiene, es todo un discurso muy oscuro, pero con el hecho ese de querer hacerte creer que es que todavía no estás bastante elevado como para entenderlo. Entonces, a mí eso me molesta bastante, porque para mí el mundo espiritual intenta ser bastante claro, porque ¿de qué serviría que nos transmiten un mensaje que no podamos entender? Es que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, si tú quieres ayudar a un alumno, te pondrás al nivel del alumno. Si tú estás dando clases a niños de primaria, no les vas a meter un tocho de primero de carrera, no, les hablarás con su lenguaje y tú puedes pensar que hay alumnos en diferentes niveles, pero es que cuando no le ves sentido al mensaje ya se lo puedes buscar que no lo vas a encontrar. Entonces pasa mucho con esta, hay mucha literatura actual que habla de espiritualidad que son elucuraciones mentales que quieren dar imagen de elevación, pero que son palabras bonitas que están unidas sin ningún tipo de profundidad y sin coherencia, sin aportar nada espiritual. Yo pienso que es por la situación en sí, o sea, una persona que parte y que se deja, digamos, a familiares que están llorando su pérdida, en ese momento lo que les urge es saber que ellos siguen vivos y que están bien. es como una despedida, el despedirse con la tranquilidad de saber que el que se ha ido no ha desaparecido, sino que sigue viviendo en otro plano. Digamos, para la transmisión de mensajes más profundos ya puede haber otros momentos. Quiero decir que una vez ya sabes o ya empiezas a abrirte a esa realidad pues seguramente incluso tus propios guías te van ayudando o tus guías o tus familiares que ya se han ido te van ayudando en otros momentos. De hecho, lo que más se produce son ayudas personales. O sea, hay veces que soñamos con nuestros seres queridos cuando estamos en un momento de turbulencia emocional y necesitamos como una especie de ayuda para clarificar cosas de nuestra vida y entonces soñamos con ellos, que hablamos con ellos, les contamos los problemas y luego al día siguiente ya nos levantamos con una sensación de que no es tan grave lo que nos está pasando. O sea, que ellos un poco se amoldan a nuestras necesidades. Luego ya el que quiera explorar ya le irán apareciendo esas ayudas. Yo considero, por ejemplo, que en mi caso fue así hasta que yo no tuve el deseo de explorar no fueron apareciendo esas ayudas. A mí la grandísima ayuda que me apareció fue el haber conocido a mi mujer porque ella es la que me hizo saber que estaban los hermanos allí, ¿no? O sea, los primeros contactos que yo tuve fue a través de lo que en aquel momento no era mi mujer pero era una persona que ayudaba a la gente. Yo fui uno de tantos y ella pues con una serie de dolencias yo fui a verla. ella atendía a la gente gratuitamente entonces yo pensé pues no tengo nada que perder si es gratis entonces ella puso las manos donde yo tenía dolores y se se aliviaron se calmaron y además me dijo tienes esto 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 y viene de esto esto y esto que venía de problemas emocionales y era cierto pero yo no se lo había contado a nadie entonces yo le preguntaba ¿cómo puedes saber tú esto? si yo no se lo he dicho a nadie es verdad pero yo no se lo he dicho a nadie y entonces ella me dijo es que a mí me ayudan para ayudarte yo le pregunté ¿quién te ayuda? los hermanos de luz le decía le llamaba a ellos a esos guías y entonces pues claro a partir de ahí pues yo tuve mucha curiosidad en un principio pues tenía dudas de si eso era así o no pero los consejos que ella me daba eran muy razonables los iba poniendo en práctica y todos los problemas que yo tenía fueron mejorando y entonces pues ahí empecé a preguntarle pues todas las cosas que yo tenía sobre el sentido de la vida y ella fue una de las la persona que me recomendó el libro de los espíritus fue ella ella no se acuerda de que lo hizo pero me recomendó ese libro y entre lo que iba hablando con ella que le iban diciendo y lo que fui leyendo del libro de los espíritus y otras lecturas en ese ámbito pues llegaron las primeras aclaraciones a mis dudas entonces yo luego ella ya me dijo que yo podía tener ese contacto también y pues ya me fue asesorando en ese aspecto entonces eso sucedió cuando yo ya estaba necesitado de esa ayuda y la quise buscar podía haberme negado a escuchar todo eso y entonces pues hubiera acabado ahí el el contacto ¿no? pues eso le pasa a mucha gente tienen experiencias en la vida por decirlo de alguna manera paranormales y unos las dejan como que no sé lo que es pero tengo miedo a explorar en este campo por lo tanto lo aparto y otras personas dicen no, no, no yo quiero aprender de esto a ver a ver qué hay de verdad quiero quiero explorar y entonces pues poco a poco van van explorando y van aprendiendo más vale yo quería hacerte otra pregunta porque hay bastantes personas que sacan a colación el tema de lo que es la luz como concepto la luz que se ve en las ECM y creo que es también relevante que es importante hay bastantes personas que lo conceptualizan como una trampa ¿tú qué piensas acerca de esa teoría? que no tiene ni pies ni cabeza o sea la luz para mí es un reflejo de cuanta más luz más amor más evolución el espíritu percibe el amor cuando pasa al otro plano y eso no se puede falsificar o sea tú no puedes transmitir amor si no sientes amor entonces yo sé que hay por ahí algunas teorías extrañas sobre el tema de que no lo que quiere es engañarte para atraparte y luego hacerte encarnar o controlarte no funciona así o sea sí que es cierto que cuando pasas al plano espiritual te vas a ir donde te corresponde pero no te pueden secuestrar y hacerte ir donde no te corresponde ir quiero decir que si tú vas al bajo astral no es porque te han secuestrado unos seres que a ti te tocaba ir al sitio bueno y te han secuestrado y te han engañado y te han metido ahí digamos que no funciona así tú vas donde tu nivel de evolución te te empuja ¿no? entonces el que va al bajo astral es porque le toca ir allí que lógicamente allí se va a encontrar espíritus de baja vibración esos no son buenos lo único que puedo entender es pensar que haber confundido ese tipo de experiencias con o sea la vez mezclado es eso que es cierto que hay espíritus que van al bajo astral con la teoría esa de que te quieren secuestrar cuando cuando te vas a vas a desencarnar ¿no? eso no funciona así o sea la luz es un lugar bueno y si vas te encuentras cosas buenas y no debemos tener miedo a la muerte porque la muerte no es nada malo es simplemente una transición hacia la vida en el plano espiritual que en general es mucho mejor que este que nosotros tenemos miedo a morir pero los espíritus que están en el plano espiritual más bien tienen miedo a encarnar porque allí normalmente cuando vas vas a un sitio mejor ¿no? es como el descanso después de de una batalla pero cuando se encarna se viene a currar bastante entonces hay espíritus que incluso demoran el el momento de su encarnación por el temor que tienen a enfrentarse a las pruebas de la vida y ahora que hablamos de todo este concepto de trampa de todo esto ¿qué consideras que son los ángeles y los demonios? lo que clásicamente denominamos con esas palabras sí bueno ángeles para mí serían espíritus de un nivel de evolución bastante alto ya podríamos decir que superior a la fase humana de evolución los guías espirituales ya estarían en esta etapa lo que llamamos lo que propiamente son los guías estarían ya en esta fase son esos seres que se suelen identificar como Jesús María que transmiten una cantidad de amor y de aspectos son muy luminosos entonces son espíritus para mí de mayor evolución que la humana que están ahí intentando ayudarnos a evolucionar los demonios serían espíritus de poca evolución que son como nosotros quiero decir que son espíritus que en algún momento han encarnado y están encarnando que cuando están en el plano espiritual mantienen su propósito de seguir actuando egoístamente no por el hecho de pasar al plano espiritual la conciencia se te abre y ya ves todo claro eso depende de la voluntad del espíritu y hay espíritus que persisten en sus malas actitudes y que en el bajo astral digamos que se organizan con la pretensión de fastidiar a los encarnados entonces estos espíritus pues por la ley del libro de abedrío tienen acceso a los encarnados siempre y cuando los encarnados por sus actitudes les dejen ser influidos ¿no? entonces no es que sean espíritus superpoderosos con digamos con con poderes ultramalignos son espíritus muy poco evolucionados pero que son molestos entonces no calificarles como el concepto de demonio es como como un ser superior pero en lo malo ¿no? como un ser todopoderoso en lo malo eso no existe o sea sí que es cierto que hay espíritus muy inteligentes que no han evolucionado en el amor entonces pues con la inteligencia y con la el saber organizar digamos a los espíritus poco evolucionados pues es como si formara una especie de mafia espiritual ¿no? que se dedica a molestar a molestar a los encarnados ¿no? a obstaculizar su progreso pero no en el mundo espiritual no son seres que tengan superpoderes de hecho digamos su poder se limita a aquellos que se dejen influir por sus malas actitudes ¿no? entonces para mí serían los lo que llamamos demonios ¿no? espíritus poco avanzados que muchas veces se las dan de de ultramalinos y ellos mismos se identifican como el demonio para meter miedo pero no dejan de ser espíritus poco evolucionados sí 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 de hecho nosotros en el pasado estuvimos encarnando en animales y si hemos llegado aquí es porque digamos hemos evolucionado y ha llegado un momento en que la fase animal se quedaba como un poco corta ya para nuestras capacidades ¿no? entonces todo en el universo tiene una naturaleza espiritual o sea toda la creación material no deja de ser el soporte físico necesario para la evolución espiritual entonces digamos que el espíritu es creado ignorante como una semilla que lo ignora todo pero tiene la potencialidad de aprenderlo todo entonces esa semilla espiritual se va ligando a las formas del mundo material desde las más sencillas a las más complejas y de esta manera poco a poco va aprendiendo y evolucionando entonces pasará por todas las formas de incluso en el reino mineral que no existe vida biológica ya existen energías también forma parte de ese proceso pero bueno podemos simplificar si quieres hablando de la vida biológica pues pasaremos por el reino vegetal por el reino animal desde las especies más sencillas a las más complejas y cuando ya estemos en el final de la etapa animal que son digamos los mamíferos más evolucionados pues en un determinado momento saltaremos a encarnar en humanos y eso es lo que va un poco ocurriendo pero no se puede ir hacia atrás una vez el espíritu ya está encarnando en la fase humana de evolución no puede retroceder y encarnar en animales lo digo por la creencia que algunas personas tienen respecto a incluso en el hinduismo hay gente que puedes encarnar en un animal no esto no es así tú puedes ir hacia adelante pero no puedes ir hacia atrás y una vez estás en la fase humana de evolución no vas a volver a encarnar en animales pero todos los seres vivos tienen un principio espiritual no tan desarrollado como nuestro pero en algún momento lo será y nosotros en algún momento hemos estado en esa etapa es complicado hacerlo de palabra ¿no? pero sí que voy a dar una recomendación que es una película que se llama No Solar o nuestro hogar Astral City también le han puesto ese nombre en inglés que supuestamente está basada en un libro mediúmico de Francisco Cátido Xavier que cuenta la historia de un médico pues que fallece y pasa al plano espiritual y en un determinado momento pues contacta con un médium y le cuenta cuál ha sido todo su periplo desde que murió hasta donde ha llegado hasta ese momento entonces estaba describiendo diferentes planos del mundo espiritual ¿no? pues podíamos decir pues a grandes rasgos podíamos diferenciar tres niveles ¿no? aunque hay muchísimos hay subniveles y eso es simplificar mucho ¿no? lo que la iglesia llama infierno purgatorio y cielo es una mala imagen de de la realidad del plano espiritual ¿no? podríamos decir del astral inferior sería digamos la parte donde los espíritus sufren por el mal comportamiento ¿no? entonces estas zonas son suelen los que han estado ahí las describen como lugares inhóspitos con una naturaleza muy sombría prácticamente sin vegetación o una vegetación pues agresiva incluso con alimañas zonas pues eso muy volcánicas una naturaleza inhóspita como la de Mad Max pero mucho peor ¿no? como la película esta de como la de un mundo en extinción ¿no? entonces luego la vida ahí es una vida de espíritus errantes que van haciéndose la puñeta unos a otros claro están vivos porque el espíritu no muere pero son espíritus sufrientes ¿no? y que muchos de ellos se dedican a molestarse entre ellos y ya hemos comentado que eso es una fase temporal para espíritus bastante endeudados y que generalmente cuando cuando ese espíritu se da cuenta de los errores y tiene deseos de salir de ahí entonces los espíritus que están en planos más altos bajan bajan allí y los rescatan como si fuera una ONG que está yendo a rescatar a gente que está muriendo en una guerra o en una hambruna y al rescatarles los llevan como a una zona que podríamos llamar el astral medio que sería una zona de regeneración que está en una zona todavía baja pero es como una zona como que han reconquistado los de los espíritus más avanzados estando dentro de la franja baja la han rescatado como una manera de que esos espíritus que todavía no tienen un nivel vibratorio muy alto pues puedan estar ahí sin ser atacados por decir de alguna manera porque por su propia evolución no pueden subir más arriba no los pueden subir porque no tienen bastante evolución entonces necesitan esa zona digamos podríamos decir como campo de refugiados que está también protegida para que no entren los malos donde pues hay como una especie de plan o de esquema para que esos espíritus vayan acumulando experiencias positivas regeneradoras y esto les haga ya subir su nivel evolutivo y entonces cuando ya lo han subido ya pueden subir ellos también en el plano astral a zonas digamos más menos de menor sufrimiento ¿no? Podríamos decir el astral medio sería como un lugar pues de semejanza pues en naturaleza lo que es la tierra pero poco mejorado ¿no? con una sociedad que todavía está con sus problemas porque ahí hay una naturaleza hay naturaleza hay vegetación hay animales no es un lugar vago y difuso donde los espíritus vagan sin saber a dónde ir no hay una naturaleza lo que pasa es que es más sutil que la del mundo físico y por eso nosotros no la vemos pero para ellos es tan real como para nosotros está y luego podríamos decir que el astral superior sería pues el lugar mágico el lugar ya donde van a parar los espíritus muy avanzados este lugar por la armonía que hay entre ellos también es de una naturaleza exuberante es mucho mejor en todos los aspectos y las sociedades que se establecen ahí son más armónicas es todo muy perfecto podríamos imaginarlo como en las películas salen los planetas estos extraterrestres de gran evolución pues todos son edificios muy de cristal todo muy muy bonito muy mágico muy luminoso y la gente se trata muy bien ya no ya no hay lo que hay en este mundo todas esas disputas por egoísmo eso no existe en ese plano y eso a grandes rasgos luego recomiendo pues eso ver la película de Astral City y así pues poner imágenes a esa descripción que es muy difícil de hacer porque nos faltan elementos en el mundo material para describir algo que está por encima del mundo material es que yo pienso que el espíritu que sería digamos la esencia de la vida sería algo que no tiene esas cualidades pero que la manifestación del espíritu sí que requiere de las formas es una manera de plasmar aquello que está que tiene una naturaleza muy etérea entonces yo pienso que la forma es la manera que tiene el espíritu de poder evolucionar tú necesitas por ejemplo el que quiere aprender a ser un buen carpintero necesita la madera necesita las herramientas para la habilidad en sí no tiene forma luego la habilidad luego la habilidad en sí es algo que no tiene forma pero que necesita de lo material para desarrollarse pues yo considero que con el espíritu pasa lo mismo el espíritu tiene unas cualidades las cualidades no tienen una forma pero necesitan la forma para desarrollarse necesitan como la experimentación y la experimentación requiere de de la naturaleza tanto de la naturaleza material como la naturaleza sutil de los planos energéticos o sea cada planeta material tiene su correspondiente planeta astral que es como de una naturaleza más sutil con digamos con sus leyes que son diferentes a las materiales pero no dejan de ser leyes de la naturaleza y entonces pues en ese plano pues todo funciona siguiendo esas leyes entonces hay digamos las leyes del mundo material son más restringidas están más restringidas es como más para el espíritu es más duro es vivir en el plano material en el plano espiritual es más grato en general pero no deja de haber unas leyes o sea y hay unas formas y lo necesita el espíritu sobre todo en los planos de evolución en los que nosotros estamos ha sido súper claro pues nada yo por mi parte hemos andado bastante en muchas cuestiones y me ha resultado muy interesante no sé si quieres hacer alguna puntualización o algo que quieras compartir en general bueno bueno sí la mejor la el transmitir un poco como yo veo la vida para mí la vida o sea el sentido de la vida de todos nosotros es el mismo todos venimos aquí al mundo a aprender a amar para ser más felices cada uno con las pruebas que elige sabiendo que ni este es la primera ni la última vida o sea que somos inmortales y que vamos a venir al mundo todas las veces que necesitemos para aprender y que venir al mundo no es nada malo o sea es que es es necesario para aprender porque aquí se viven experiencias que en el plano espiritual pues no se pueden vivir ¿no? entonces viéndolo desde ese punto de vista ya todo deja de ser menos traumático quiero decir la muerte física al no ser el final de la existencia ya no es tan traumático el saber que todos tus seres queridos que se han ido siguen viviendo en el otro plano y que en algún momento te vas a reencontrar con ellos pues hace que todo sea menos traumático que lo peor que te puede pasar en la vida que podría ser morirte no es nada grave porque sigue la vida en el otro plano ¿no? cualquier sufrimiento va a tener un final en este plano que es cuando nos vayamos de aquí entonces visto desde ese punto de vista ya la vida para mí es menos dura es menos dura aunque lógicamente están las pruebas ahí para cada uno las que haya elegido pero sabiendo que el propósito de todas esas pruebas no es fastidiarte sino que es ayudarte a evolucionar y que lo que lo que mejor puedes hacer es entender esto para afrontarlas con mayor entereza sacándole todo el provecho que puedas pues a mí personalmente me ha ayudado a ser más optimista en la vida y saber que todo esto no no es una fatal idea del destino no es para fastidiarnos a nadie sino que tiene un propósito bueno que es el que evolucionemos que seamos cada vez más amorosos y más felices esa es mi reflexión pues muchísimas gracias Vicente la verdad que me ha encantado de verdad y te agradezco mucho que que nos hayas permitido tenerte aquí con nosotros para mí ha sido un placer y yo para mí darte la enhorabuena del trabajo que estás haciendo me encanta tu canal he visto bueno en realidad somos tres personas que andamos detrás o sea pero pero muchas gracias la enhorabuena para los tres porque la verdad es que es un tipo de información que que no es fácil de encontrar vosotros la contáis de una manera que a mí me gusta mucho entonces os doy la enhorabuena y os felicito y que sepáis que estáis haciendo un gran bien a mucha gente a la noche y que sepáis